Y desde la noche empezó a fregar Y que no me dominas la vista Y que no me dominas la vista Y le dije no estés fregando Y en la mañana que desperté Y que sentí frío Y no tenía nada de rojo ¿A che a poco no ibas a sentir? Sí hombre, y si estaba malo Lo que pasa es que te gustó hombre Era de casualidad Dijo a ver si te agarran dormido Y te clavan un puñado ¿Qué haces? A ver Lo haría nomás por jugar hombre Y entonces ¿pa' qué me quitaba la ropa? Pero si un día llega venido Lo meto a bote No hombre olvídate Ya que le vas a hacer ya lo que pasó Pasó Si ese es un delito Pior que ni matar No hombre Mira Me voy a echar de reversa Cuando llegue al hoyo me dices Ándale pues Viene 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 Si hubieras dicho Que antes que llegara Dijiste que cuando llegara No hombre No me digas asesina No ves que me da coraje ¿Y qué te dijo? Abelardo Cuando te fuiste a chambear con Chavo Ya no te iba a dar descarga en el camión Me dijo que Está bueno Dijo Ya no más con Chavo Dijo Pero ya no te voy a dar el trabajo Descarga en el camión Y yo le dije Mientras que mi padre Dios Me preste la vida Y que se la preste a don Chavo Que don Chavo me quiera seguir dando trabajo Que la troca no se desconfunda Y que haya trabajo Te pido pura fregada ¿Y qué pasó? El otro día ya con la yunta hombre Que se te desfocó ahí por la labor Pues dice mi ataque Como traía la camisa colorada Me la vieron Y corrieron Y otro día ¿Qué pasó? Ya no traías la camisa ahí El mismo desmadre ahí por la yunta Corriendo ahí por toda la labor Pues dice mi ataque Como ya me habían visto la camisa Me vieron y corrieron No manches Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj CC por Antarctica Films Argentina